Muy buenas a todos, aquí estamos con los nuevos eventos, más bien hablando de la nueva actualización, me he terminado, así que vamos a repasar de un solito, social, suponen que han sacado una nueva brawler, a ver si me sale acá, no, suponen que es especial, es como el primo, nada más que con más daño, por menos vida, y con la habilidad de crear un escudo, a subir y a Crow, había muchos cambios de balance, porque a Crow le ha subido, a Leon le ha bajado, a Barby le han subido un poco, a Darby, a ver que más, a Peniel han aumentado, a poco también, quien han bajado, a Peniel han aumentado, y el nuevo brawler, aún no está disponible, siguen, va a ser, beta, así que, vamos a tirarnos la última partita acá, y abrir cajas, a ver que no sale, y abrir cajas, a ver que no sale, a Peniel han aumentado, y abrir cajas, a ver que no sale, a Peniel han aumentado, y abrir cajas, a ver que no sale, a Peniel han aumentado, y abrir cajas, a ver que no sale, a Peniel han aumentado, y abrir cajas, a ver que no salgáis, a ver que no sale, a Peniel han aumentado, y estar aquí más y menos trabajado, en Programm renamed Dontrad kavod Javier, Pero la base es que podía. Que no me expulse, que no me expulse, que no me expulse. ¡Estoy muerto! ¿O qué verga? ¡No tengo una buena idea! ¡Oh mames! ¡En verdad fue tan malo esta cuestión de ver mi! ¡Te vuelvo! ¡Ya volví rápido! ¡Lo más que puedo! Y es que necesito llegar a la mitad, se queda ahí pegado. ¡Ya volví rápido! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me lo jale! La última partida y ya, para ver si terminamos Estaba pensando en la tarde subir la de un nerf, pero es que no sé qué... Qué subida exactamente El jefe se enfadada me lleva Avisa esta vez Mira, aquí no hay ella, los jefes principales contra un jefe Unleashing alternate power Unleashing alternate power Unleash de talas Unleash de talas Unleash de talas Unleash de talas ¡Danger! 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 ¡Unleashing ultimate power! ¡Danger on is over! ¡Jalos! Una que perdimos esta la perdimos Vamos a abrir cajas ¡No mames! ¡Nuevo! ¡Screenchop! ¡Y todo! Esto se va para el estado ¡Ocho, ocho, ocho! ¡No! ¡Era puede agarrar! Realmente he visto que me están haciendo muchos personajes en las cajas pequeñas ¡Cro! Me salió en cajas pequeñas No, me sale Tala en cajas pequeñas No, definitivo Están saliendo regalados más en cajas pequeñas ¡Cro! ¡Qué rico! ¡A3! ¡Echa la próxima! ¡Echa la próxima! ¡No, nada, pero ya vamos a probarlos! Se me había olvidado decirles que ahora podemos probar ciertos personajes Voy a probar los que están bloqueados Así voy a dar mi punto crítico de este man Ok, ante objetivos más grandes Igual, la misma cantidad de daño Un buen rango, ni siquiera el te puede detectar Interesante, tiene daño perforante Vamos a probar con los grandes Nada mal, nada mal Vamos a probar el resto Los que no he podido probar Pinche cochino el león, nunca me hace salir Ok, veamos Ajá, así 253 Cerquita Casi 2000 Es un estado libre Vamos a ir ante ciertas distancias Oye, eso es que Se franconciar, vea A ver Atento, vea Aquí sí Lo utilizo Por allá Vuelvo A ver Daño por segundo 2000 Ok, vamos a ver Nada mal Hace 2000 Por daño Ok Genio Voy a dar mi punto crítico Voy a dar congenio Aquí yo lo veo muy rentable Como para trapajemas Ok Revienta y así Ajá El modo dispersión Hace 830 La mano gigante Si De cerca logra hacer apenas 1000 Sirve con vallas a la vez No, agarra el primero Bueno Qué más Lo que no me gusta es que por cambiarme el diseño de U A mí me gusta así Y yo me despido con un fuerte adiós